... Actualmente el último soporte que vengo investigando desde lo visual es la fotografía que me resulta un soporte bastante contemporáneo bastante dúctil de trabajar pero mi formación es como un artista visual duro, clásico, de las bellas artes vengo del mundo del grabado pero cuando descubrí la fotografía me pareció que era un soporte que se bancaba de alguna manera una mirada más contemporánea sobre todo en relación al retrato, a las representaciones a qué queremos contar cuando nos retratamos ese por ahí es el hilo conductor que tengo desde todos estos años que vengo haciendo obra ¿Qué queremos representar? ¿Qué le pedimos a la obra? ¿Qué le pedimos a ese espejo de la representación? Seguramente tendrá que ver con trascender mi propuesta en la obra es venir a romper un poco eso Yo me niego a pensarme como un fotógrafo de toma directa de fotógrafo de la toma encontrada me interesa pensarme más como un artista de estudio aunque en este caso el formato o el soporte con el que narro sea la fotografía pero que esto no desmerece ese proceso más de las bellas artes más arquetípicas ese proceso del artista que busca que quiere narrar la única diferencia es que el soporte ha cambiado Hay un nivel del grabado que me parece que tiene que ver con lo decorativo me parece que es un punto intermedio entre la pintura la fotografía y el realismo me parece que el grabado sobre todo con la tradición alemana tenía mucho una búsqueda relacionada con el diseño con el diseño gráfico con lo decorativo y en la fotografía intervenida que yo hago me parece que hay lugar para ambas cosas para representar a una persona pero también para crear una especie de capa porque finalmente somos seres decorativos los humanos nos decoramos cuando nos vestimos cuando elegimos qué antejos comprarnos cuando elegimos cómo peinarnos cuando nos fotografiamos nos ponemos en una pose hacemos una puesta en escena me parece que el grabado deje en evidencia eso lo decorativo de las representaciones Mi proceso de trabajo es muy de laboratorio seguramente viene heredado de esto de haber trabajado en un taller de grabado esta cosa de estar muchas horas y me parece que eso se trasladó de alguna manera ahora a la era digital yo creo que mucha gente cree que el fotógrafo artista saca la foto y se produce la obra automáticamente y en realidad esto lleva a mucha tarea una tarea previa de hacer un guión de ver otras obras las que uno va a referenciar y sobre todo en mi último trabajo de ver qué layers, qué capas, qué otra información qué diagramas le aplico a esta foto para que se convierta en lo decorativo que a mí interesa poner en evidencia que ese retrato no es el retratado sino que es una construcción cultural La idea es mucha investigación visual en relación a investigar sobre qué tema voy a hablar qué arquetipos, sobre todo en relación a la moda los uniformes sociales voy a tomar y sobre todo cómo voy a venir a romper esto tomar algo del pasado para venir a romperlo Un poco la idea de crear series tiene que ver con crear narraciones yo vengo de un pueblo muy chiquito de la provincia de Santa Cruz y toda mi tradición visual viene del pueblo y en el pueblo los arquetipos visuales son muy claros el carnicero, la ama de casa, el estanciero y yo creo que esa galería de personajes fue la primera que nutrió mis obras y de hecho mis primeras obras fotográficas las hice en el pueblo Esta es una serie que está en proceso donde lo que se buscó es trabajar sobre nuevamente la indumentaria en relación a la cultura del hip hop y de los skaters la gente que está en el mundo del skater usa determinada indumentaria determinadas marcas determinadas ruedas para sus skaters y me pareció que de alguna manera había algo preciosista había algo de barroco que William Morris toma en sus grabados entonces se me ocurrió por qué no hacer un cruce entre estas dos estéticas como siempre desde lo visual se recrean arquetipos siempre Una de las primeras series se llama Esposas que es una especie de anti-álbum de casada donde se prevé lo más tremendo para esa mujer inclusive usamos un vestido de novia de una parienta que pensaba quemarlo al vestido porque le había ido muy mal en su casamiento es decir siempre me interesa tomar algo de lo biográfico del modelo y del mundo real y captarlo en la fotografía Otra serie que hicimos en el pueblo también fue sobre el fútbol que me parece que es es un ámbito de la cultura muy ritual como el fútbol venía a reproducir estos rituales de iniciación que pareciera que tienen que seguir pasando sobre todo lo masculino los chicos para convertirse en adultos ¿qué pasa si uno no juega al fútbol de chico? y ahí convocamos en el pueblo a un equipo de fútbol que siempre perdía se hizo toda una serie también en el sur que se llama Cuerpo Mutante la mujer entre las ovejas la mujer aunque parezca extraño forma parte muy importante de la vida de los pueblos sureños y la idea era hacer una especie como de traslación entre lo que le pasa al mundo de las ovejas que le sacan la piel que con esa lana se hace la indumentaria la idea era pensar la moda como mecanismo que nos restringe como esa mujer del campo también está un poco contenida yo pensaba también un poco en mi mamá que se tuvo que convertir un poco en una mujer hombre para convertirse en mujer de campo lo que hicimos fue recrear prendas y conjuntos de Cristian Dior de los 50 con el corset con estos grandes vestidos es decir, esta mujer que sería impensable que estuviera en ese mundo tan agreste de lo rural y la hicimos transitar entre las ovejas a ver qué pasaba la última serie se llama Caparrusa la inspiración fue un poco los retratos de los Romanov los últimos ares rusos porque estuve investigando y era una familia que seguía usando esta tradición de la pintura de corte aun cuando ya existía en el 1900 la fotografía se me ocurrió pensar qué necesidad había de seguirse pintando cuando ya existía la fotografía la idea fue recrear algunos de estos cuadros de los Romanov con modelos obviamente actuales y empezar a intervenirlos cuando el espectador ve una foto no solamente ve al fotografiado uno proyecta un montón de cosas en esa foto me gusta, no me gusta de dónde vendrá por qué se vistió de tal manera la idea era poner en evidencia el nivel decorativo todo eso que uno proyecta en la foto habla sobre qué queremos mostrar cuando nos fotografiamos qué queremos contar de nosotros mismos y sobre todo logramos cumplir ese objetivo uno se fotografía pensando o se hace pintar o se representa pensando que uno va a comunicar algo esa brecha entre lo que uno esperaba y lo que el público vio se logró yo trabajo en esa brecha mi obra tiene que ver con eso cuánto le pedimos a la fotografía como soporte cuánto confiamos en la fotografía como documento fidedigno de nosotros mismos yo personalmente creo que le pedimos demasiado y y i i Gracias por ver el video.